buenos días hola hola buenos días buenos días toda esa gente hermosa que nos sigue siempre a través de la plataforma de youtube a esta hora de la mañana mi gente venimos como siempre están llevándoles a ustedes buscando siempre para ustedes todos lo bueno lo bonito lo mejor para todos los que ustedes quieran que anden buscando aquí lo van aquí lo van a a encontrar siempre en su canal favorito el salvador mejorando vida aquí están los toros verdad como siempre el sector de los toros estamos aquí mostrándoles a ustedes siempre verdad lo que ustedes buscan todo lo bueno miren ahí están todos esos toros que trajeron hoy día eso es todo lo que trajeron hoy día aquí a lo que son las instalaciones del tiangue aquí en el tránsito san miguel así es de que ahí estamos nosotros para poderles para poderles brindar así estamos nosotros llevando como siempre como siempre y ahora día buenos días y entonces lo que yo que rollo de que hombre que tiene que este yunta los se enojaron estos diablo vieron vieron a la cámara y la cámara y se asustaron aquí he estado ya te lo acerone y el ruiz y el ruiz y el ruiz ah aquí no no se va a dejar no 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 luego no le va a decir le aporte que todas las otras que andan ahí de solo cuando se va a dejar no no después y el ruiz ¿Cuáles yuntas trajiste ahora lo vi? ¿Cuáles yuntas trajiste? Por aquellos, estos ya los vendí. ¿Estos ya están vendidos? ¿Cuánto estás pidiendo por aquellos que están ahí? Por aquellos, 22 de 35. ¿22, 25? Ponémele a la cama de los todos, mira. ¿Cuánto estás pidiendo por este pecho de sardo? 22, pido por esos. ¿22? 32, pido por la yunta. 32, pido por la yunta completa. Ahí estás, ayuntas, miren. Está igual de todo, hasta la estatura y de este tipo. Mira, pimo morro, si no lo que me gusta. Todo, sí, para ser una yunta, si está, pero de lujo. Bueno, ya están, miren, ven, ahí están, está para esta yunta, para cualquiera que ande buscando, ¿verdad? No se me pongan locos. Dicen, camarada, son patas delgaditas, no tengas miedo. Dicen, son los que más pegan, son los que más calan las patadas. Ahí estamos, miren, mis amigos, así. Ahí están todos esos. Ahí están esos bonitos, bonitos toros, miren, miren, miren este orejón que está aquí, miren. Miren la oreja que tiene. Chulo, 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 chulo los toritos, ¿verdad? Ese Indo-Brasil que estamos ahí mostrándoles. Ahí están esos sardos, así es de que, ahí está cada uno de ellos para que ustedes los puedan ver. Cualquier pregunta que ustedes tengan, pueden enviar una captura o llamar al número de teléfono al 63-0825-57. Y así nosotros, ¿verdad? Poder estar al día ahí con ustedes. Ahí están, aquí es donde están los toros, ¿verdad? Como siempre. Muy bien. Miren, ahí están todas esas, bonito, bonito los toros que estamos aquí mostrándoles a ustedes, ¿verdad? Miren, pequeños, pero ya van con su estilo. Ahí están. Ahí están esas novillas, ¿verdad? Que estamos ahí mostrándoles a ustedes. Ahí están. Miren. Están los toros pequeños, los toros grandes. Ahí están esas otras novillas que estamos ahí. ¿Qué onda eres? ¿Cómo anda todo? Estamos aquí siempre. ¿En la lucha? Sí, estamos aquí siempre. ¿Cuánto estás pidiendo por este? Mil cien. Mil cien. Tengo cuatro andritas en pago. ¿Qué onda? Sí. ¿Qué onda? ¿Quién te los va a llevar? Respeta. Traemos. ¿Y a quién no le gusta? ¡Ey! Tengo que el mexicano, be, trabajando el millón. ¿El grandote, ¿qué onda? Sí, jopo. 26 pesos este diablo te salió más rebelde que la fregada y por ese orejón rebelde cuánto estás pidiendo este chivo es un talento 16.50 22 meses 22 meses ella va a empezar a trabajar ese es un lindo brasil si buena breja aquí en la enguegadura de atrás anda a verle ponerle la cámara ponerle la cámara ahí están ahí están todos estos bonito bonito todos están en el plan de salir todo el año en 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 el año Vamos a quitarlo de aquí porque vemos que viene. Vemos que viene ahí bastante con malas noticias, ahí están las carneras, ahí están las carneras y todos los que ustedes busquen. ¿Vale? ¿Dónde? ¡Ah, este! ¡Gracias! ¡Supro! ¡Gracias! ¡Hazte contó! ¡Hazte conto! ¡Hazte contado chivito mejor! Para que pase este... chulo chulo 16.50 es el precio de ese Indo Brasil que estamos ahí mostrándoles así es de que ahí estamos así les dejamos este video no sin antes pedirles de favor que nos ayuden a compartir el video a suscribirse al canal nosotros vamos a continuar como siempre buscando y llevando siempre todo lo mejor miren ahí están todos esos toros ahí es chulo chulo bendiciones bendiciones para todos que Dios nos los bendiga regálenos un like si les ha gustado el material que les hemos dado regálenos un like